Hoy debe ser el mejor día de mi vida, acabo de encontrarme con la camioneta del hombre araña. ¿De dónde salió tanto bugazo? Hola hijos del Mario Verde. Sean bienvenidos a una comparación más. Andamos actualizando videos del año del caldo, así como lo hicimos con el de Liberty City. Hoy es el turno de ver cómo ha cambiado la ciudad rosada a través de los años. Uff otro remake. Así se dice ¿no? Lo bueno de esto es que ahora podemos disfrutarlos en la mejor calidad, y a 60 FPS. Así es, de hecho no sabía si usar la edición definitiva, o el Vice City clásico. Pero como hace tiempo votaron por la clásica, pues la clásica será. Así que pónganse cómodos y saquen su mapa de Vice City porque empezamos. Creo que Vice City es el mapa que más ha cambiado entre juegos. Hay un buen de cambios por todos lados. Es por eso que solo veremos ubicaciones importantes. Cosas como los negocios del Big no van a aparecer, porque si no el video va a durar como 3 horas. Otra cosa que debes saber es su cronología. Vice City Stories es el primero. Transcurre en el caldístico año de 1984. Dos años después, en 1986, ocurre el Vice City normal. Así que ya te la sabes, todos los cambios que verás, se dieron solo en dos años de diferencia. ¿Qué chiles pasó aquí? Hay un auto bugueado. Les explicaré cómo está ordenado este video. Como dije, hay cambios hasta en los cambios. Y para no hacer un video largo ni pesado, solo veremos unos 7 lugares de cada isla. Empezando por algo simple como este negocio todo tronado. Ojo, este negocio no es del Big. Es un lugar cualquiera que más delante se convertiría en una de las ferreterías. Donde podremos comprar todo tipo de herramientas. Herramientas que no usamos para reparar cosas, sino para matar. Te dejaré una pregunta para que pienses tu respuesta en lo que miras el video. ¿Qué diseño de la Munation te gusta más? ¿El de Vice City Stories o el de Vice City? Sí, obsérvalos bien, porque esta será tu tarea. Al final te diré cuál es el diseño que más me gusta. Uf, qué chulada el de Luxo en blanco. Ya, vámonos a un lugar importante, la casa de Lance Vance Dance, tu jefans. Ya, qué bien vive el perro. Miren nomás, en su garaje tiene su clásico Infernus blanco, y un amotillo. Garaje que por alguna razón no está en el Vice City. ¿Qué? ¿Por qué chiles quitarían algo así? Y sí, ya sé que Rockstar hizo primero el Vice City, y luego el Stories. Pero eso no es justificación pa' quitar cosas así nomás, ya que por algo tenían este juego de referencia. Además estamos aquí por el lore, necesitamos una explicación canónica. Esto no se trata de solo decir que a Rockstar se le ocurrió poner o quitar cosas nomás porque sí. Y en cuanto a esto, no hay explicación. El garaje simplemente ya no está. Eso sí, todo lo demás sigue como si nada. Pero si pensabas que lo anterior no tenía sentido, espera a que veas esta estupidez. En el Stories tenemos una calle, que nos lleva al aeropuerto de una forma rápida. Pero mira que buena magia, para el Vice City la quitaron. ¿Qué? ¿Por qué quitar una calle tan útil como esta? Ya que sin ella tienes que dar un vueltón. Esto de los atajos es muy común en los Stories, pero aquí sí se pasaron de bugger. Se hubieran inventado otro atajo que no quedara tan mal a futuro. Como diría el Peter, tenemos un gran cambio. Se encuentra muy cerca de la calle que va a desaparecer. Hablo del Sunshine Autos. Un lugar donde puedes comprar trocas, y hacer otras cosas como carreras. Este lugar va a sufrir un mega cambio. Más bien, una remodelación. Si caminamos un poco vamos a encontrar la zona de construcción del nuevo local. Además de un cartel que nos muestra cómo será este lugar ya que se termine. Y este fue el resultado. No sé a ustedes pero a mí me encanta este cambio. A diferencia de los anteriores donde no tenían sentido, aquí solo con ver puedes saber exactamente lo que pasó sin que te lo expliquen. Es más, hasta puedes encontrar la parte donde estaban cavando lo que a futuro sería la zona de garajes. Este tipo de detalles son los buenos. Y por si te lo preguntas, así es como se ve lo que era el antiguo local. Cerca del Sunshine Autos, podemos encontrar un parque de casas rodantes. Un lugar que desapareció por completo para Vice City. Podrías pensar que este es de esos cambios sin sentido, pero la realidad es que si tiene lore. Es por eso que no explicaré aquellos cambios que son muy spoileadores, y así no arruinar la experiencia a aquellos que aún no lo terminan. Solo diré que el Vic tuvo algo que ver aquí. Pasemos a un lugar más feliz como una feria. Y por su pollo que en una de estas no puede faltar la rueda de la fortuna. Como ven este lugar está chido, no puedes hacer mucho, pero por lo menos es una zona agradable. Y más vale que guardes esos recuerdos con cariño, porque dos años después, esta feria se fue al Chile. Aquí se encuentra una construcción del vaquero. ¿Ya conocen a ese men no? Este cambio no me convence del todo, me gustaba más la feria. Este lugar no sirve pa' nada, y lo digo porque no tiene importancia en ningún juego. Solo es una parte del mapa más, y ya. Aún así cambió. En el Stories encontramos un edificio todo tronado, al parecer era tan viejo que se terminó derrumbando. Para Vice City encontramos una casa totalmente nueva, con un diseño muy bueno la verdad. No soy experto en arquitectología, pero me parece una gran idea hacer una casa aérea, y que toda la parte de abajo sirva de estacionamiento. Hoy debe ser el mejor día de mi vida, acabo de encontrarme con la camioneta del Hombre Araña. ¿De dónde salió tanto bugazo? Si eres un puerco te va a encantar este lugar. Hablo de los estudios de cine. Este sitio es interesante porque a simple vista parece que todo sigue igual, pero hay que ser observador. Empecemos por los escenarios. Contamos con cuatro de estos. Y tres de ellos están vacíos en el Stories. Así que mejor veamos que encontramos después. En Vice City solo hay uno vacío. En los otros encontramos cosas como un aterrizaje en la luna, y una sala donde bueno, ya sabes que se graba aquí. El único escenario ocupado en el Stories es este, donde parece que están grabando Drácula la venganza de los caídos. Si vamos después a este mismo lugar, encontraremos un barco. Que por cierto, afuera hay una piscina con el mismo barco del escenario, solo que a escala. ¿Y qué hay antes en esta piscina? Nada. Pero los cambios están por todos lados, afuera también. Aquí no hay mucha cosa, solo un tanque de agua que atención, se cambió de lugar quien sabe por qué. Además de otros objetos nuevos como un ovni, camiones y mucho más. El último lugar que veremos se encuentra en una zona grande del estudio. Aquí tenemos esta especie de nave espacial medio rara. En el Vice City ya no está, pero a cambio tenemos una Liberty City en miniatura. Así eran las cosas antes de las pantallas verdes. Estamos en un terreno abandonado. Aquí se encuentran algunas cosas como uno de los negocios que podemos robar. Pero como dije, no veremos eso en este video. También tenemos una construcción aquí. Todo esto se convertirá en un centro comercial. No está mal, me gusta. Digo, prefiero esto, a un simple pedazo de tierra. Cerca del estudio de cine tenemos una zona con algunas mansiones. Estos son lugares importantes para la historia de este juego, así que no diré nada sobre spoilerología. Como vemos se ve todo muy bien cuidado. Todo lo contrario a Vice City, donde vemos que este lugar fue completamente vandalizado. Todas grafiteadas, y alguna que otra destruida. Y si, hay lore detrás de esto, así que tienes que jugarlos pa' saber por qué este lugar terminó así. Este lugar me sorprendió. No sé por qué tenía la impresión de que la base militar era mucho mejor en el Stories, pero luego de compararlas, creo que están al mismo nivel. Pasa algo parecido como con los estudios. Es igual por fuera, pero diferente por dentro. Y por mera precaución, vamos a verlo desde el aire para que no nos truenen. Hablemos rápido sobre los cambios, porque si son muchos. Antes había como mini casas, que pasaron a ser edificios más grandes. Tenemos nuevas torres de vigilancia, una zona de entrenamiento, y por si fuera poco la ubicación de los vehículos también es diferente. El edificio principal pasó a ser de otro color, además de que ya no tiene antena. ¿Qué otros cambios notaste? ¿Qué te parece? ¿Cuál de las dos versiones de la base militar te gusta más? De seguro vas a pensar que veremos un lugar sin chiste. Y puede que tengas razón. Pero este es de esos lugares donde se ve una evolución. Ya que al parecer están cavando para hacer un drenaje o algo así. Lo que me gusta es cuando meten estos pequeños detalles, cosas como este simple tubo que vemos ahí, será el mismo que encontraremos ya instalado en el Vice City. Pa' estas alturas del video, ya sabes que la mayoría de cambios se deben a que un buen de cosas se encontraban en construcción. Y aquí tenemos otra. Esto será un hotel. Muy chido por cierto. Este lugar es muy grande, y pues en el historias te encuentras puras cosas de constructorología. ¿Cómo está máquina? Escuchen el motor de esto. ¿Por qué Chile suena como un auto deportivo? ¿Será un error, o lo hicieron para optimizar el juego? Hablando de nerfeos, también he notado que hay mucho menos vegetación en el historias. Creo que le bajaron a la cantidad de plantas para que no tronara la PSP. Regresando al hotel en construcción, para Vice City ya lo tenemos terminadísimo, y como dije, me parece chido, se ve elegante. Pero si hablamos de cambios supremos, no puede faltar este. Tal cual, un edificio desapareció por completo. ¿Escuchaste bien? Un perro edificio. Este es otro de esos cambios que tienen que ver con la historia, y sin duda es importantísimo para el historias. Y en Vice City pues, ya no hay ni un Chile. Y bien estos fueron algunos de los cambios que tuvo Vice City en esos dos años de diferencia. Por cierto, es hora de que sepan cuál es mi estilo de Amunation favorito. Para mí, gana el de Vice City. En el Stories es demasiado simple, además de que en el Vice City podemos asomarnos a ver qué hay. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y bueno banda, ¿qué opinan del Construcción Stories? Esa gente sí sabe sobre Chanda, no como otros que conozco por ahí. Y eso que no vimos todo. Faltan varios lugares, y sobre todo negocios. Quizás veamos eso después, si es que no me da flojera. Otra cosa que quiero saber es qué versión de la Amunation te parece mejor. Yo ya dije cuál me gusta más, pero quiero leer tu opinión opinada. Nosotros ya nos vamos, recuerden que no deben pelear con tigres, y sobre todo jamás meter un tenedor en el enchufe. Nos vemos. Hay un error en este dibujo. Sus ojos son demasiado perfectos. Saludos al creador. Y le digo así porque su nombre es rarísimo. Aquí graban Drake y Josh Snow.